El legislador del partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, realiza giras en diferentes partes del país para reunirse con representantes de la tendencia, entre ellos estuvo en Pérez Celedón. Afirma que la actual candidata a la alcaldía, Marixa Rojas, es una persona que reúne todas las condiciones para llegar a la municipalidad. Es una candidata de lujo, creo yo, que Restauración Nacional debe agradecer su disposición a ser nuestra candidata aquí en Pérez Celedón a la alcaldía. Y pues por supuesto hemos ya tenido algunas reuniones anteriores, pero este fin de semana, que ya es un fin de semana clave, que están cerca las elecciones, pues decidimos venir a apoyar el trabajo que ellos han estado haciendo con varias reuniones, con varias concentraciones, sobre todo el equipo que va a trabajar el 7 de febrero para motivarlos, ¿verdad? A echarle ganas y a darlo todo ese día. Bueno, el apoyo es indiscutible porque en esta recta final estamos haciendo, lo que diríamos a nivel campesino, una repela de las situaciones que están dando. El apoyo de don Fabricio al cantón de Pérez Celedón viene a fortalecer, a consolidar un poquitito más todo el trabajo que se ha hecho en todos los distritos, en todas las comunidades. Y la gente realmente quiere, en esta persona, viendo la disposición que él ha tenido, la defensa de proyectos a favor de la familia, la defensa de proyectos que son de gran importancia a nivel nacional, viene definitivamente a fortalecer, a consolidar muchísimo más el trabajo que hemos hecho a nivel cantonal. El diputado indicó que están organizando y coordinando todos los detalles para las votaciones del próximo domingo. Tomando en cuenta que somos un partido pequeño, que somos un partido emergente, pero precisamente el ser un partido que pregona ciertos principios y valores hace que la gente esté muy motivada a apoyarlo. Tenemos un grupo importante de jóvenes, sobre todo, que están dispuestos a apoyarnos en los diferentes distritos de este cantón. Y los he visto muy motivados moviéndose a través de Facebook y en un grupo que tenemos ahí en WhatsApp. Los he visto moviéndose por todos lados, repartiendo volantes, pegando o poniendo las vallas. Es decir, hay una motivación muy grande en el Partido Restauración Nacional. La candidata por el Partido Restauración Nacional se hace acompañar en la primera vicealcaldía por Disney Fonseca y en la segunda vicealcaldía por el Melescano.